Hola, son las 9 y 45 de la noche, hora de New Jersey, gracias a Dios ya salí de una situación bastante preocupante y bastante de agonía, porque estaba atrapado casi 25 o 30 minutos en la nieve, el coche no podía salir, prácticamente, oh coño estoy perdiendo la dirección, perdón, no podía salir, bajé del coche, me puse los guantes y empecé a retirar cuanta nieve pude de las llantas y tratar de sacar el coche, batallé, batallé y gracias a Dios lo pude sacar, estoy de regreso en la carretera, estoy en una carretera estatal, es un highway, en esta sección creo que tiene tres carriles, más sin embargo, yo voy en la mitad del highway, porque la verdad que a mis costados está, prácticamente está lleno de nieve y no se puede conducir, a duras penas si puedo controlar el coche, mi coche es un two wheel drive, es prácticamente difícil de manejar en estas condiciones, la verdad que está muy difícil, muy peligroso, muy 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 peligroso, como conductor y como persona que reside en Estados Unidos, nunca en mi vida he estado en una situación como esta, yo de por sí creo que esta es la tormenta más peligrosa o la tormenta más grande en la que yo he tenido la oportunidad de estar, si es que se puede decir que es oportunidad, porque la verdad que esto es un infierno, esto es un dolor de cabeza y esto es un peligro totalmente, voy manejando a 20 millas por hora, la verdad que no puedo ir más, más rápido porque pierdo el control del coche, nada, la verdad que está muy difícil, está muy difícil de manejar y no sé por qué estoy grabando esto, pero bueno, tal vez grabando esto y hablando para la cámara me da un poquito de ánimo para seguir y la verdad que quiero llegar a casa, quiero llegar a casa ya, esto me da cosa decirlo pero la verdad que tengo bastante miedo y me da mera cosa decir manejando así, todavía me faltan 10 millas para llegar a casa, ojalá todo salga bien y llegue a casa temprano y con bien que no logre dañar el coche ni chocar ni nada de eso, prácticamente esta tormenta ya depositó un pie, un pie de nieve, prácticamente se supone que esto es la mitad de la tormenta y que la tormenta al final, al final del ciclo va a dejar aproximadamente dos pies y medio de nieve, lo cual es una gran cantidad que prácticamente hace inaccesible todo, el estado está en estado de emergencia y pues nada, no es absolutamente nada recomendable el salir afuera bajo estas condiciones, sin embargo cuando yo salí de la casa a eso de las 2 de la tarde, estaba cayendo unos copitos de nieve pero no pensé que se iba a poner así la situación, nada, que más les puedo contar, esto para que se den una imagen o una idea mejor dicho de cómo se siente manejar bajo condiciones de nieve, absolutamente nada bueno, lo veo y tal vez subo otro video luego, chao. ¡Gracias!